¿Cómo toma usted, cómo toma su gobierno, la ausencia ya confirmada del presidente Donald Trump a la cumple de las Américas? Y si por la relevancia, por la importancia del personaje, no se está considerando que la ausencia podría afectar de alguna manera los acuerdos que se tomen en un tema tan importante como la lucha contra la corrupción. Gracias. Lo que quiere decir que Estados Unidos ratifica su concepto de importancia de participar en este evento. Y si bien no está presente el presidente como país, va a tener una participación y en consecuencia van a estar respaldados todos los acuerdos que se lleguen por parte también de Estados Unidos como país importante de las Américas. A continuación, ATV, Cintia Garretá. Buenas tardes, presidente, canciller. Mi consulta va por el lado de la llegada del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Algunos medios internacionales están indicando incluso que llegaría al país como turista y los segundos que también están llegando ya delegaciones venezolanas. ¿Cuáles son las instrucciones que se están dando? Mire, Venezuela no está invitada a la cumbre. La información que nosotros tenemos y que ustedes podrán haber visto es que el propio presidente Maduro ha dicho que está repensando su participación en la cumbre. Entonces, los escenarios que usted plantea, la verdad es que nos llevaría a discutir hipótesis o especulaciones, cosa que no estamos dispuestos a hacer, sino que estamos preparados para cualquier escenario que se presente. Y sobre su segunda pregunta, lo que están participando no es en la cumbre de las Américas. Las delegaciones venezolanas que están ahora están en el foro social y algunos de ellos vendrán para la cumbre de los pueblos, que es al margen total de la cumbre de las Américas. El presidente Maduro Santana. Bueno, usted está haciendo el seguimiento de hipótesis y realmente ahí volveríamos a querer especular. Lo único que le digo es que las cortesías internacionales, un país que no está invitado, realmente no debería venir a donde no se le invita. Gracias. Gracias.